Hola amigos ingresantes a nuestra Universidad Nacional de San Agustín, quien les dirige la palabra es el doctor Luis Cuadros Paz, vicerector académico de nuestra casa de estudios. Ustedes han ingresado a una universidad que está 10 años licenciada, es la única universidad pública a nivel de provincias que tiene esta condición. El licenciamiento no es otra cosa que reunir un conjunto de condiciones básicas para que los estudiantes puedan desarrollar su futura profesión con toda la calidad que se requiere. Entonces jóvenes al ingresar a nuestra universidad podríamos decirle que tenemos el empeño de acreditar todas las carreras. Por ahora tenemos casi el 55% de las carreras acreditadas y con acreditación a nivel internacional. El resto de las carreras viene preparándose para también tener la calidad de la acreditación. La acreditación no es otra cosa que ponerse en tela de evaluación de un sistema, de una oficina, tanto internacional como nacional, que prueba los estándares que se trabajan para la formación de profesionales. Tiene que ver con la calidad de profesionales. Nosotros en el servicio pedagógico, la mayoría de nuestros profesores no solamente tienen maestrías, grado de doctor y PISTI. Un grupo importante de nuestros profesores son investigadores, de modo tal que el estudiantado se ve beneficiado como profesorado, con gran experiencia, que dominan su disciplina, científicos que contribuyen en el crecimiento del conocimiento de la ciencia. Esto es muy importante. Para las carreras que requieren laboratorios, nuestra universidad se ha comprometido y viene comprando, adquiriendo los equipos para que ustedes puedan realizar sus pruebas, sus trabajos de laboratorio en las mayores de las condiciones. Es más, ahora no solamente trabajamos con nuestros profesores de nuestra universidad, sino cooperan, colaboran con nosotros catedráticos de universidades prestigiosas del mundo. Tenemos convenios con universidades de los Estados Unidos, la Universidad de Purdue, la Universidad de Colorado, la Universidad de Oklahoma, entre otras universidades que benefician con su experiencia y su calidad. De modo tal de que no solamente están en contacto con profesores de nuestra nacionalidad, sino con profesores también internacionales. No desaprovechen esta oportunidad que les da el Estado, nuestra Universidad, su familia, y deben aprovecharlo al máximo para lograr ser profesionales de primera. Además, la Universidad se está preocupando por convenios, de modo tal que podrían los estudiantes gozar en algún momento de una beca para continuar sus estudios, ya sea en el pregrado o posgrado. En estos momentos, debo contarles, por ejemplo, que han sido seleccionados seis estudiantes de las carreras de química, la carrera de metalúrgica y la carrera de geología. Ellos van a ser seleccionados, tres de ellos, uno por cada carrera, y viajan a los Estados Unidos con todo pagado para establecer un conocimiento, una experiencia de un taller formulado por la Universidad de Colorado School. Entonces, como verán, hay otras, diríamos, gangas de estudiar en una universidad en la cual las autoridades, los profesores, nuestro personal administrativo está muy comprometido en que nuestra universidad sea una referente latinoamericana. Estamos a puertas de cumplir 200 años. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que en los 200 años nuestra universidad logre este sueño de ser un referente latinoamericano. De pronto se va a formar una comisión que va a ir pensando cómo debe ser esta universidad a 200 años, qué nuevas carreras y qué infraestructura y servicios debe prestar. Entonces, bienvenidos a nuestra casa de estudios. Este vicerectorado académico que tiene que ver mucho con la formación profesional está con las puertas abiertas para atenderlos en cualquier momento para que ustedes puedan hacer llegar sus sugerencias porque nuestra universidad está en una mejora de carácter continua y recibe las sugerencias de profesores y estudiantes para nuestra mejora. Bienvenidos a nuestra casa de estudios, la Universidad del Gran Padre San Agustín.